hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno ahora les voy a hablar de el primer modelo de md md de dos ruedas precisamente o sea la nueva motocicleta bmd m 1000 rr que pueden construir y lucir su propia de md m 1000 rr en su casa con este kit del ego y bueno bueno como sabemos posee mil posee 1920 piezas esta réplica de la de la primera motocicleta de mdr en un generoso tamaño a escala 1.5 y elementos funcionales que lo último de ni más ni menos que de la gama legotecnic de la de la juguetera multinacional danesa lego y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos ya llegó la temporada navideña y eso suele significar novedades perfectas para regalar es precisamente por aquello que lejos de bajar su ritmo de lanzamiento lego suele suele poner el resto en esta época dentro de su colección de modelos relacionados con el mundo del motor y bueno normalmente se suele encontrar con automóviles de todo tipo de compañías y niveles de potencia pero de vez en cuando la famosa juguetera danesa también se atreve con las motocicletas con modelos bastante atractivos como lo es la ducati panigale b4 o la mítica harley davidson fat boy ambos incluso recreadas a escala real bueno sin embargo para abrir a lo grande el año siguiente a 2022 luego se vinculó esta vez con la marca automotriz alemana bmv para crear y lanzar esta espectacular réplica de la la bmv m1000 rr la espectacular motocicleta superbike de bmv motorrad que también es el primer es el primer modelo de dos ruedas de su filial de alto rendimiento y de competición o sea bmv r bueno esta motocicleta en sueño que ahora se podrá construir con un kit compuesto por nada menos que 1920 piezas dejan como resultado una réplica de la motocicleta en una generosa escala de unos 5 que se traduce que tiene como longitud 44,5 centímetros sin embargo como suele ser habitual en los kits de legotecnic el aspecto exterior no es lo que realmente sorprende en este modelo sino más bien lo que no se ve ya que el nivel de detalle que el ego puso en este modelo es tal que con que posee una caja de cambio funcional como sabemos con punto muerto y con tres velocidades así como una horquilla invertida basculante posterior con suspensión cadena de transmisión color dorado o un salpicadero con tres alternativa de visualización bueno cuando la dirección de bmv motorrad anunció el primer modelo m2 ruedas la bmv m1000 rr todo el mundo sabía que sería algo especial eso es lo que asegura ralz rodepeter quien es el director de marketing y gestión de productos de bmv motorrad y bueno del mismo modo el equipo el ego technique se dio cuenta de que tenía que idear algo sin precedentes para rendir homenaje a la m1000 rr el resultado es una motocicleta y un modelo técnico que representa lo último en sus respectivos campos bueno como sabemos este modelo de la bmv modelo de la bmv m modelo 1000 rr de legotecnic estará disponible a partir del próximo día 1 enero del año 1022 en la página web oficial de lego y otros distribuidores con los que tendrá como precio 199,99 euros algo así como algo así como algo así como 100 mil pesos chilenos que la van a convertir en una en un producto bastante bastante complejo de construir como exclusivo y bueno y con esto me despido adiós comifuera chao y Gracias.